Compadre Rodríguez Carvajal y Goyes Cacota Salen conmigo, le digo yo, si le preguntan dicen que es mentira Lo que pasa es que ya tiene otro, que le brinda siempre su salida Cuando llegue de la camioneta ya ya esta lista para salir Esta con las pilas puestas y vuelve a las 5 a dormir Cuando llegue de la camioneta ya ya esta lista para salir Esta con las pilas puestas y vuelve a las 5 a dormir Y los vecinos siempre la pillan y me lo vienen a decir Así que con tus mentiras no me vengas a salir Ella dice que sufrimos siempre la viene a buscar Cuando se encuentre conmigo no le vaya a reclamar La mentirosa la llamo yo y no se ella para donde salio La mentirosa la llamo yo y no se ella para donde salio Lo que pasa es que ella es tramadora Y también muy encantadora Lo que pasa es que ella es tramadora Y también muy encantadora Es tramadora Encantadora Ella es tramadora Encantadora Y bella Y también muy encantadora Y también muy encantadora Es una coqueta Cuando la llamo al celular Ella se encuentra muy ocupada Nunca puede contestar Porque ella está emparrandada Porque ella está emparrandada Cuando la llamo al celular Ella se encuentra muy ocupada Nunca puede contestar Porque ella está emparrandada Y los vecinos siempre la pillan y me lo vienen a decir Así que con tus mentiras no me vengas a salir Ella dice que sufrimos siempre la viene a buscar Cuando se encuentre conmigo No le vaya a reclamar La mentirosa la llamo yo Y no se ella para donde salio La mentirosa la llamo yo Y no se ella para donde salio Lo que pasa es que ella es tramadora Y también muy encantadora Lo que pasa es que ella es tramadora Y también muy encantadora Es tramadora Encantadora Encantadora Es tramadora Ella Encantadora Y bella Ella